La calidad de mi vida depende de la calidad de mis pensamientos y mis pensamientos dependen de la plataforma emocional que he elegido para poder hacerlos. Por eso la importancia de elegir. No aprenden lo que les enseñamos, nos aprenden a nosotros. Tú eliges el procedimiento porque no puedes decidir las circunstancias, pero sí puedes decidir cómo vivir en esas circunstancias. Solo se educa cómo se vive.